Hojas de intenso verdón, madera de pulpos gruesos Va luciendo entre embelezos, el chaparral su primor Ni el estío ni el calor, doble galta y otorcido Él es un soldado erguido, sobre lagres de llanura Sin flor para la ternura, sin abrigo para el nido Arbolito sabanero donde el pájaro viajero detiene el vuelo cancillo El rojo cardenalito, el saucel y el gonzalito te divierten con sus trinos Arbolito sabanero donde el pájaro viajero detiene el vuelo cancillo El rojo cardenalito, el saucel y el gonzalito te divierten con sus trinos Arbolito sabanero donde el pájaro viajero detiene el vuelo cancillo Música El fuego te hace sediento, el verano te desgarra Mientras gime la cigarra, con dejos de hondo lamento Humo y ceniza en el viento Va flotando a la deriva Se extingue la llama altiva Que acabó con sus matices Y hoy te ves como raíces Que brotaron hacia arriba Arbolito de mi llano ya basta de que el humano te encienda candelas rubias Chaparrito ya verás, pronto reverdecerás cuando te besen las lluvias Música Música Chaparrito ya verás, pronto reverdecerás cuando te besen las lluvias Música 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 Música